No voy a renunciar A mi objetivo que es verte volar Cuidarte hasta el final Tener que ver con tus mañanas Oírte y que no importe nada más No importa nada más Y no te imaginas lo que me hace sentir El verte caminar de espaldas Llegas y el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar Y estar a un metro ya es distancia Y no te imaginas